¡Suscríbete! Y mira que hay juegos buenos Así como hay juegos Más normalitos, este es un gran juego Ahí veis chicos que tiene Grabado un texto La verdad es que hay poca iluminación, no se ve bien Pero bueno, por cierto, son las 20.34, una hora más En la península ¡Vamos! Seguimos porque hemos encontrado Ya la Pilgrim O lo que queda de ella Por cierto Vamos con este fusil ¡Espectacular! ¡Madre del señor! Ya lo sabéis, ¿no? Estoy haciendo fotos ¡Madre! Pero... ¡Joder! Es que de verdad Es que... Yo me quito el sombrero Espectacular Lo que han hecho con este juego Es espectacular Por favor, yo quiero más juegos como este No sé si Farpoint 2 O... O... Otra cosa No lo sé Pero... Juegos así, por favor Yo no soy un Jugador de shooters Pero si me hacen más shooters Como este Es que no tiene nada que ver Un shooter, un FPS En el que siempre está la pistola así Y tú mueves la cámara Y se mueve así Arriba Abajo O... O... Realmente mover tú Con tus brazos El fusil Esto cuando lo has hecho en un Call of Duty Decir ¡Ostras! Que chulo está el modelo de arma que llevo Cuando lo has hecho en un Call of Duty Nunca Coger y cambiar de arma y decir ¡Uy! He cambiado dos veces Coger y cambiar de arma y decir Mira que chulada Mira que mirilla Esto nunca Siempre los shooters son así Y cuando le das a la función de mira Hacen así Y ya está Así Y así Pero esto lo haces tú Con tus manos Por favor Repito Quiero más juegos así Aunque sean shooters Shooters no es mi especialidad Pero es que esto no tiene nada que ver Con un shooter Ya lo manejes con mando Hola chaval ¿Cómo estás? Con mando O con... O con teclado y ratón Madre mía Madre mía Es espectacular Es espectacular de verdad Madre mía En serio Si es que Uff Esto es espectacular Gracias Impulse Gear Madre mía Madre mía De verdad Vamos corriendo Madre mía Si es que Madre mía Es que las dimensiones son gigantes Es que vosotros lo veis en una pantalla de YouTube Pero no tiene nada que ver No Si es que da igual que sea una pantalla de YouTube Es que aunque lo estuvierais viendo en una pantalla de cine No tiene nada que ver Ver esto Tras un marco Ya sea una pantalla pequeñita de móvil Una tele de 50 pulgadas O una pantalla de cine A estar aquí Estar aquí es como cruzar ese marco Cruzar esa ventana Esa pantalla que siempre nos ha separado de Del cine o de los videojuegos Cruzar Y estar dentro Y mirar a tu alrededor y estar dentro Y no solo mirar a tu alrededor Porque eso ya lo hacen los móviles Sino estar posicionalmente dentro Si yo me agacho Se agacha Si yo me inclino Se inclina Esto es posicional No solo direccional Y dada esta Para recuperar los archivos holográficos Localice y escanee todos los fragmentos Justo antes de que dijera alerta Como iba diciendo Después de esta chapa Seguimos Es que no os hacéis Los que no hayan jugado a VR No se hacen una idea De que es esto Incluso yo Cuando pasan unos días Yo lo sé Conscientemente Porque lo explico a la gente Que no ha probado la VR Pero De verdad Es como decir Me ligue a una chata Que estaba tremenda Y tú sabes que lo flipaste Pero luego Te la vuelves a liar Y dices Madre mía ¿Sabes? No es lo mismo recordarlo Que vivirlo Que sentirlo Bueno No te vayas Ya he llegado Es el centro de la Pilgrim ¿Algún superviviente? No, aún no Espera ¿Hola? Hola ¿Dónde estáis? Estoy aquí Gran, coge Tus cosas Y ven Querrán que nos movamos Lo antes posible Sí Hola Estoy aquí Hola Deben estar aquí Sí, aquí estoy Tu reserva de oxígeno Está al 48% Espera un momento ¿Vale? Están por aquí No hay nadie Lo siento No hay nadie Espectacular Madre mía Uf Espectacular Uy Uy, esa música Por cierto Me he llevado muchos spoilers De esto Muchos Y cada vez que hablo de esto Con mi querido amigo Un saludo A Kike Me como más spoilers No lo hace con intención Yo lo sé Pero se le escapan cosillas Y más o menos Me Creo Que sé lo que va a llegar Madre mía Es que Fijaos todas estas rocas Fijaos Fijaos Joder Dicen No, es que los escenarios Están vacíos Yo no los necesito Más llenos Cuando la roca Se ve tan guapa Que esas texturas No son de 5.080 millones Me da igual Joder No sé Se ven muy bien Mira Joder Yo Yo lo veo Chulo A ver Uf No voy a asomar más Porque no quiero morir Joder Joder Hostia Perdóname chicos De verdad Es que Yo creo que si nos ponemos a contar Las veces que resoplo En los En los let's play De Farpoint Paso los mil Solo lo que llevo jugado hasta ahora Seguro Había parecido Ver Como que se movía ¿Qué pasa? Estoy aquí ¿Qué te parecen mis Mega armas? Espera que la cojo Súper larga La tengo todo grande Uy Ahí A ver un momentito Sincronizo bien Vale Seguimos Sinceramente No es que vea bien Ahora mismo Rápido Dale a la luna Dale a la estrella fugaz Espero no estar dejándome cositas Yo creo que no Molaría tener un pequeño zoom Porque si Usamos la mira Pero no tiene zoom A ver un segundito Venga Seguimos Chavales Es que Es que de verdad Espectacular Espectacular Madre mía Madre mía Vol Vol Ah va Son simplemente ellos Ya lo he visto Vale Vale Y estos robots Obviamente hay una Civilización Porque si los robots No son nuestros De la Pilgrim Son de alguna Inteligencia Oiva Alienígena Y si son nuestros Están como alterados O hackeados Por llamarlo de alguna manera Y también No pasaría al azar Sino por algún tipo de Inteligencia Que los está Reprogramando What Mira los dos a la vez Ole Eso molaría que fuera un trofeo Espectacular Ahí veo como una Algo Brillando en verde Madre mía Que espectacular Señor Le voy a hacer una foto Me vais a perdonar Pero le voy a hacer una foto De esto A las 20 44 Foto Vale Por cierto No sé a qué hora he empezado Cargamos La verdad es que este arma Vale Solo tiene tres balas Pero Joder Es que cada impacto Madre mía A ver La madre que va Joder Me ha dado rollito eso Me voy a sumar mucho más He fallado el tiro Ah Y no me queda munición ahí He vuelto a fallar el tiro Ahí le hemos dado Vale Perfecto Vale Antes de que ya Hola Bueno 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 Lo ha cubierto Pero ya Ráfaga Bien Buena Madre que va Joder Que impresión Oh 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 Que me ha dado Si no hubiera sido eso Madre mía Vida Rellenando Madre mía Wow ¿Habéis visto? Me ha apartado Un Uy El rayo El rayo El rayo Vale A ver un momentito Que no los estoy viendo bien ¿Dónde estás? Ahí estás Bien Le dan al último momento Pero le he dado Láser Ahí estamos Joder Si cae Si cae de la mierda La carcasa esta ¿Veis? Esto estaba bien Tiene que gastar Dos mil cicitos O tres Pero bueno Era invertir en salud Vale Joder chicos De verdad Tengo toda la munición aquí No Solo una Cargo Tres Vale Madre mía Y esto se lo puede coger Vamos a hacer de lejos Si estalla Si estalla Si Vale Lo tenemos en cuenta Para que cuando hayan enemigos alrededor Lo podamos hacer estallar Tal vez para quitarles vida Así que vamos a dejarlos un momentito Hasta que no avancemos No Me lo voy a cargar Porque a lo mejor Dan algún trofeo Como los huevos Que nos íbamos cargando Espectacular 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 La verdad es que Con todo ese brillo Sería difícil Dejarnoslos Detrás Detrás hay uno Ahí hay otro Lo de muy cerca Porque me imagino que nos Nos quitaría vida Ahí tiene que haber Vale Antes de hacerlo estallar Vamos a dejar Si ella hace algo con eso Si ella interactúa Mirad si esto es una broma Yo Que va a ser una broma Estás loca ¿Alguien? Tiene demasiadas esperanzas ¿Hola? Ella sigue pensando que esto es una broma Ella sigue es una broma Sune 48 No sé a qué hora ha empezado Pero vamos a avanzar un poquito más Que Que bueno chicos Venga Seguimos Vale Seguro que es la estación correcta Ha empezado la secuencia Sin que yo La La activase Digamos con el láser Si ¿Qué pasa? Si Si espectacular había aparecido ver no sé exactamente que es aquello madre mía y 50 en la de 55 cortaré y haré una nueva grabación madre mía ¿qué nos vamos a encontrar aquí? esto hace un ruido nada, no hace nada vale, no hace nada no voy a meter mucho por aquí porque el personaje no puede saltar y ya nos pasó hace uno o dos vídeos que de repente me caí entre dos rocas y no quería salir el cabrón CT madre mía ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? vamos a seguir con esto vale tú vigila los monitores me parece esta guapa la mujer cuando al principio me parecía pues muy normalita pero me parece guapa no sé si he de verla tanto o qué pero me parece muy guapa vale aquí obviamente nos van a a limitar el acceso bueno bueno obviamente eso es un líquido joder foto ¿verdad? ya lo veis y otra foto ahí arriba bueno va seguimos un poquito más y ahí cortamos desde aquí si bajo seguramente me quiten vida vamos a comprobarlo pero no morir pero me han quitado vida un poquito solo y ahí se va a regenerar a ver ahí está pero vale muy chula clac clac tres venga seguimos un par de minutitos os sabéis que creo que voy a cortar aquí madre mía voy a cortar ole que vamos a la orilla venga vamos a la orilla y ahí corto y eso que brillan son solo rocas madre mía madre mía madre mía madre mía espectacular y si esto es muy corrosivo y me salpico y me mato que soy un valiente no no voy a entrar voy a cortar el hostia os juro que me había aparecido algún tipo de de pez toda esa ola que va por ahí me había aparecido un pez como saliendo desde ahí atrás viniendo para acá y digo en fin bueno no voy a entrar en este vídeo corto aquí y sigo grabando en el siguiente nada más empezar vamos a ver qué pasa si avanzo seguramente no me dejen entrar pero si me dejan me imagino que me matará bueno como siempre like, comentar, favoritos suscripción totalmente gratuita al canal estoy en un montón de redes sociales siempre con el nombre jgoacrobattle y nada yo espero veros en próximos vídeos majas y majos id con dios jgoacrobgeries yo lgoacrobeszcze es driving yo i in in Gracias.